... Buenos días, Arismendi, adelante. Sí, muchísimas gracias, Carolina. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en la Dirección Regional de Educación 07, acompañada de la directora de dicha entidad, la licenciada María Guadalupe Bruno de Durán. Guadalupe, en el día de ayer ya las autoridades del MINER y la ADP llegaron a un acuerdo de la docencia presencial. En el día de hoy, ¿cómo ha sido, qué tanto ha acogido la población estudiantil este llamado? Sí, buenos días a todo el pueblo de San Francisco de Macorís. En el día de hoy, ¿verdad?, estamos esperando la presencia de todos los estudiantes en los centros educativos y debo decir que ha aumentado la presencia de ellos, lo cual es un motivo de alegría para nosotros porque sabemos que tanto los docentes como los padres, ¿verdad?, esperaban este día para recibir a los estudiantes de cada centro educativo. Debo recordar que los mismos poseen en esos momentos los insumos necesarios de bioseguridad, ¿verdad?, y un protocolo que debe de mantenerse y debe de desarrollarse en cada centro educativo. motivar en este, voy a aprovechar este escenario para motivar a los padres que todavía no han enviado a sus hijos a que lo hagan porque en ese espacio está garantizado la seguridad, ¿verdad?, y también el buen trato que le van a dar los docentes a sus hijos. En el día de hoy, en el ADP y el MINER, ayer llegaron a unos acuerdos. ¿Puedes detallar brevemente si tienen la información de cuáles fueron estos acuerdos y si existe algún acuerdo en particular entre la seccional 07 y entre la ADP? Bien, en el día de ayer, el acuerdo principal al que se arribó fue que hoy iniciaría de manera presencial la docencia. Otro de los acuerdos es garantizar que los estudiantes reciban los insumos de bioseguridad y en esa regional, nosotros estamos en esa parte, todos los centros cubiertos. Todavía tenemos algo guardado también en almacén para el momento que sea necesario también hacer uso de ellos. La parte que tiene que ver con la vacunación, tanto nosotros como regional y la dirección provincial de salud, siempre se ha trabajado para que los docentes, los estudiantes mayores de 12 años y toda la población reciba la vacuna que necesita. La otra parte que nosotros queremos enfocar es que la mayoría de los centros, pues, en estos momentos, tiene un mantenimiento correctivo y los que no, pues, vendrán en otra etapa. Esto es un esfuerzo que se está haciendo desde la regional y el ministerio para que los estudiantes tengan un espacio adecuado. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Guadalupe Bruno de Durán tras este llamado a la docencia presencial luego de varios días de este paro convocado por la Asociación Dominicana de Profesores. Es toda la información que yo tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.